Un día muy especial para los niños, para los magueleños, para la Comunidad de Madrid y sobre todo para estas personas, el que una institución tan importante y tan querida para todos nosotros como es el Atlético de Madrid, pues además de ser un club de éxito, también ese éxito lo comparta con estos niños, a través de la solidaridad, de la entrega de sus regalos, ahora que en estas fiestas navideñas, pues todos estamos disfrutando de la familia, disfrutamos de ese afecto, de ese cariño, pues que también estos niños lo reciban de la mano del presidente del Atlético de Madrid, de jugadores del Atlético de Madrid, de personas, de profesionales que comparten una pequeña parte de su éxito con estos niños a través de la entrega de regalos y sobre todo ese recuerdo emocionado un poco a estos chicos en fechas tan emotivas, tan cercanas a los Reyes Magos, en la que todos nos convertimos también un poquito más niños y en esa conversión, pues este acto tan entrañable, pues pone más de manifiesto esa solidaridad de todos los ciudadanos y también de una institución como el Atlético de Madrid. Tenemos 4.600 niños tutelados, es verdad que el 62% están en una situación de acogimiento familiar, que disfrutan, pues bien, o de su propia familia propia extensa o bien de una familia un poco distinta, pero sí de un entorno familiar, que es nuestro objetivo, y de aquellos que viven con nosotros en estas residencias, pues intentamos, como habéis visto, que tengan el entorno más agradable, más cariñoso, más afectuoso a través tanto de las instalaciones como sobre todo del trato que les dispensa los educadores, las personas que aquí dedican todo su tiempo para que estos niños sean felices. Y más en estas fechas navideñas, pues como el resto de niños, queremos que tengan tanto un ambiente familiar como un ambiente navideño igual que cualquier niño en el seno de su familia.